Es el momento exacto en el que la pequeña Martina Lizana Calderón, de 4 años, es sacada de su edificio para ser trasladada a un centro asistencial. Imágenes captadas a eso de las 18 horas del miércoles por una cámara de seguridad del condominio donde vivía la menor, hija única, junto a su madre. Por razones que se desconocen, un televisor antiguo de 27 pulgadas cayó sobre el cuerpo de la niña y le causó la muerte. Al llegar el personal de cariño al lugar, se percató que la menor tenía escasos signos vitales, el cual fue trasladado a la posta para fijar el estado de salud. El hecho ocurrió en el living de la casa. La situación no pasó inadvertida entre los vecinos. Yo no la conocía, pero el hecho de que sea una niña ya te afecta, ¿cachai? Yo estoy en el piso de arriba, o sea, en el 36, o sea, no... ¿Puedo escuchar todo? El documentario que hicieron algunos vecinos que no habían llegado a la ambulancia a tiempo porque las manifestaciones que vieron ayer. La ambulancia tardó en llegar, por lo que la pequeña fue trasladada por los propios familiares al hospital Félix Bulnes, donde llegó sin signos vitales. Se comunicó la guardia con la ambulancia, ¿cierto? No obteniendo una respuesta inmediata. Volvieron a insistir a través de celulares tampoco. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron que ir a la esquina, ¿cierto? Que está aquí en Yungay, a comunicarse con Paz Ciudadana. Para que Paz Ciudadana pudiera comunicarse a través de radio, ¿cierto? Con la patrulla de Paz Ciudadana, quienes llegaron al lugar, prestaron la cooperación a la niñita, hicieron los primeros auxilios, luego llegó Carabineros de Chile, y la ambulancia todavía no llegaba. El accidente coincidió con el día y lugar de la marcha estudiantil, y con parte de los destrozos de los encapuchados que quedaron en las inmediaciones del condominio. Estaba lleno de escombros, piedras, nosotros habíamos barrido la calle y todo el sistema, así que lamentablemente, yo como le digo, le he hecho la culpa a la marcha. En esta situación, por supuestamente, no a la convocatoria de los estudiantes, sino que a los antisociales, que dentro de su maldad, ¿cierto? Lo único que hacen es destruir, sin darse cuenta el perjuicio, ¿cierto? Que le causan a las personas, ¿cierto? En este caso especial de emergencia por la niñita menor de edad. El departamento ha estado deshabitado desde que ocurrió la tragedia. Este jueves, visiblemente afectados por la dramática situación, los familiares de Martina estuvieron en el servicio médico legal a la espera de la entrega del cuerpo. La misma abuela de la niña fue quien ayer hizo un llamado de atención. A nadie le pase lo que a nosotros como familia nos pasó. A nadie, a mi hijo, a nadie. Que la justicia vea bien cuando un hijo pide prevención de riesgo, es por algo. Un accidente doméstico que ocurrió aún cuando la madre se encontraba al interior del departamento. Por eso hay que estar atentos. Mantengamos un buen orden, un buen aseo, que evitemos dejar elementos eléctricos entufados con cables a la vista, ¿cierto? O que dejemos elementos que pudieran generar quemadura muy a la mano de los niños, ¿ya? Eso en cuanto a condiciones, en cuanto a la actitud, en cuanto a las acciones, instruir permanentemente a los niños. Precauciones para evitar accidentes en casa, sobre todo para prevenir situaciones como la vivida el miércoles.